Nuevamente lo ha visitado la ATIC y lo Uferco al alcalde de San Pedro Sula, le pasan secuestrando documentos, ¿verdad? Hay varias denuncias en contra, bueno, ahora trascendió que a un yerno le habría dado contratos, ¿verdad? A, ¿cómo se llama? Pero, no sé si es por esta denuncia que hoy, como digo al personal de la ATIC y del Uferco, han realizado secuestros de documentación en lo que es la alcaldía de San Pedro Sula. Y, bueno, dice el señor Roberto Contreras, que es una persona bien polémica, ¿no? Que, pues, esto no le, bueno, le sorprende la inmediatepa, pero que ellos están abiertos y que supuestamente ahí no hay nada de contratados familiares ni nada. Pero esto es lo que habría, habría trascendido que al yerno de, o sea, a su yerno se le habría dado contratos. Lo niega y culpa a Omar Mengíbar, dice que es el que han dado en esas acusaciones de que él también tiene nepotismo en la alcaldía de Municipalidad de San Pedro Sula. Y lo niega, dice que no, no es cierto. ¿O Omar Mengíbar es el vicealcalde? Es el vicealcalde. Bueno, ha tenido conflicto. Sin duda alguna, la personalidad del señor Contreras es polémica, ¿no? También es difícil trabajar así. Por eso decimos que, bueno, yo creo que es por la misma desesperación de la falta de liderazgo, de personas que dirijan instituciones de manera, o sea, que queremos que las dirigen de manera diferente, con más transparencia. O sea, sobre todo eso, que los fondos públicos sean manejados por gente honrada. Entonces, cuando se presenta así alguien que dice, yo soy honrado, yo voy a hacer esto y... Téngale cuidado. No, y sí, y la gente como que se emociona. Y entonces van y votan por ellos, los helíes, y cuando llegan a un puesto es un total desastre. Por ejemplo, yo hace poco anduve en San Pedro Sula y yo no miro tanto desarrollar. O sea, por lo menos esa avenida de Circunvalación, que es pequeña, debería estar como nítida, ¿no? Es la principal. Exactamente. En excelentes condiciones. Y no, no está. Lo que miré es que en la salida de San Pedro Sula, pues están ampliando un carril, un carril. Pero yo lo que digo es que él no tiene liderazgo, porque un verdadero líder llega a consenso, vaya, lo que decimos, de Luis Redondo. Por ejemplo, no se le pudo aprobar el presupuesto para este 2024. La corporación no logró los votos. No logró los votos. Entonces, ¿qué pasa? Es muy confrontativo. Entonces, a veces, no sé, se falta de liderazgo y como le digo, la gente se viene y sale él como se encadenó y tantas cosas. Pero de ahí viene el desencanto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurrió en Panamá. Sí. La gente probó con otros diferentes a Martinelli, pero regresaron. Claro. ¿Por qué? Bueno, quiero quizás más cuerdos, no sé, hacen otras cosas. Entonces, eso es lo que pasa. Y al final, ¿quiénes sufren así? Los pueblos. Porque vuelven a elegir a los corruptos y les van a seguir robando. Pero este señor a mí me parece, no sé, no sé. Yo tenía así otro concepto, pero ya desde el momento que se iba, venía, que... No, ahora voy a estar en este partido, no, ahora voy con Salvador, no, ahora voy de libre, no, ahora voy independiente. No tenés como... Sí. Volví a liberar. Entonces... Con todo y con todo mundo se pelea. No, con todo. Ese es un problema porque vos en política debes de crear consenso. Exactamente. Vaya, por ejemplo, aquí hay que decir, o sea, podrían decir cualquier cosa, pero el alcalde, Jorge Aldana... No es peligro, ¿no? No, no. Y siento que tiene liderazgo en el sentido que ha logrado consensos en cosas que van a beneficiar al Distrito Central. Por ejemplo, en los presupuestos, en temas de proyectos y eso. Y hay cuatro regidores nacionalistas. Ahí... ¿Y cómo es la relación? Bueno, el PCH es Carleton. Carleton, sí. Y está ahí el da también que es del PCH, ¿no? ¿Está Godo, que es como nacionalista? No, es DC. Ya ahora dice que el verde... No, no, está defendiendo la DC. Oliva. Sí. No, defiende la DC, Godo. Pero, no hay esa... Bueno, lógicamente no se apoya todo, pero no hay esa... O sea, los temas principales y temas que van a beneficiar, o sea, uno no dice que no. Entonces, hay esa armonía y yo miro que acá no... O sea, es que es la personalidad. Imagínate el otro día cómo le contestó a un periodista. ¿Es periodista? ¿Vas, sí? Sí, un periodista en Ciguatepeque que le contestó en inglés. Sí, a una falta de respeto. Sí. Una chavacana. Él es un chavacán, agarra al periodista, como cualquier cosa, pues. Y de ahí solo se ríe. Entonces, él es tipo otros liderazgos que quieren que se ría de todo lo que él dice. Entonces, por eso... Es que la gente ya se está cansando del político que está confrontando, que está peleando, que está dividiendo. No, y lo que te digo, o sea, en el pasado cómo se encadenó, cuando le salía cara la energía, entonces vos creías que... Después, E.H. dijo que tenía un pegue, E.H. decía que él tenía un pegue, un pegue directo, que más bien se le había cobrado lo que verdaderamente había consumido. Pelea directa con los bomberos por... Pelea directa con los bomberos. Pero un bombero... No le aceptaron porque estaba pagando un pago incompleto. O sea, él maneja... O sea, a todos lados que pasa confrontando. Sí, exacto. Y él, pienso yo, que él maneja la alcaldía como si fuera Power Chicken. Sí, que es su empresa personal. No es así. No, es que usted va a dar tanto. No, no es así. Entonces, me parece que es un señor que le ha faltado mucho respeto a la gente, que pelea mucho, con todo mundo tiene confrontaciones, y una persona con estas características no puede ser líder. Sí, es difícil. No puede ser líder, verdad, no puede ser líder. ¿Por qué? Porque, como le digo, un verdadero liderazgo llega a los consensos. No a esas negociaciones turbias, pero sí a los consensos. Y él, como dije, con todo mundo pelea. O sea, no logró consenso con el vicealcalde, no logró consenso con regidores, o sea, y con los bomberos. Dijo que iba a ser alcalde, después que no, que quería ser candidato y que había hablado con Salvador y con Quintín, que el candidato que tuviera la mayor aceptación, que Salvador lo iba a apoyar. O sea, creo que él debe concentrarse en el trabajo que tanto necesita la ciudad de San Pedro Sula. Primero, la reelección... Sí, estas ambigüedades dan a un político, vos bien lo sabes. La reelección parte de todo político debe partir de su trabajo, va. De su buen trabajo. De su buen trabajo. Esa debería de ser la carta que te permite a vos volver al poder o reelegirte. Pero no, yo estoy pensando en reelegirme y no he hecho pero ni un puente. Exactamente. Pero sí, solo se lleva en controversia. O sea, hasta hoy no hemos visto nada aquí en Auradova. Creo que una escuela, creo que mejoró unos centros educativos, algo así. Pero no, el alcalde no está para eso. O sea, está para obra más macro. Lleva agua a los lugares. Se desarrolló... No, San Pedro no tiene problemas de agua. Porque acuérdate que el agua está privatizada. Ah, es cierto, agua de San Pedro. Y agua de San Pedro y el agua... Pero hay lugares en todos los lugares. No, la gente de los bordos, eso creo que no. Pero no les ha solucionado nada. Ahí no les ha solucionado nada. Bueno, estaba haciendo, no sé si era un mercado. Pero, pero sí... Ah, es cierto, el mercado. Que los estaba sacando de ahí, de los alrededores del centro también. Sí, tenía... No ha logrado tampoco consensuar con los vendedores para sacarlos del casco histórico y llevarlos a un mercado. Ajá. Ajá. Ajá.